Ah es como un mirador no? Mira, allá se ve Qué pedo con el frío La famosa casa de piedra Ahí está, de aquel lado Pinche aire El aire no deja de repente La famosa casa de piedra Es que el frío Te da una escalera Vamos a ver Gracias.